Gracias Marisol. Por otro lado, la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAVE, confió en que no se festinará el proceso de análisis y estudio del proyecto de ley de tránsito. Enrique Fernández, presidente de ejecutivo de ACOFAVE, señaló que la consolidación de las instituciones que regulan el tránsito en el país es algo muy conveniente, tal y como propone dicho proyecto por la pluralidad de entidades que durante los años se han venido creando para dichos fines. Gracias.